Esta semana dimos el primer paso para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano de Costa Rica. Recibimos el estudio de emplazamiento y plan maestro que determina una ruta de trabajo para la toma de decisiones. En 10 años, a lo mejor, algunos de nosotros ya no estaremos aquí. Pero estarán otros que, por su cargo o por su capacidad de vida y sobrevivencia, tendrán la oportunidad de llevarlo a término. Con gran satisfacción anunciamos al país que después de muchos años, los diputados aprobaron en segundo debate la Ley de Bienestar Animal. Me siento muy contento porque desde hace muchos, muchos años, antes de que fuera siquiera candidato presidencial, adoptamos el bienestar animal como un objetivo de la política pública. Y hoy vemos culminado ese esfuerzo que es todavía mayor desde las organizaciones de la sociedad civil y que se convierte ahora en una ley de la República. El Pacífico Sur ahora cuenta con una moderna estación de guardacostas, ubicada en Golfito, que fortalecerá la seguridad en la zona. En el marco del programa Tejiendo Desarrollo, entregamos el puente sobre el río Agujitas, que beneficiará a 1.500 personas. Y entregamos además la primera escuela autosostenible del país, ubicada en la comunidad de Karate de Puerto Jiménez. Mapa de obras. Busque. Vea. Compruebe. Mapa.presidencia.go.cr